...a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Suficientemente discutido el asunto, presidente. ...es respetado siempre para que nos des la palabra. Así ha sido. Si no necesitas, no necesitas, senador Alejandro Moreno, vaya a su curul y dígame, dígame, dígame desde su curul, dígame desde su curul lo que es... No me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, respeto a la presidencia. Respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, no me toques, no me toques. Continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. ¡Suscríbete al canal! A ver, compañeras y compañeros, senadoras y senadores, yo he estado otorgando la palabra, la he estado otorgando a todo el que lo solicita, y sin embargo ha habido una falta de respeto, porque permítanme, 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 voy a darles la palabra, pero permítanme, permítanme. Yo he estado dando la palabra a todo el que lo ha solicitado, lo he estado dando, y entonces cierra esa ronda el senador López Hernández, y he dicho, voy a darle la palabra a quienes no han intervenido, sí, un momento, y leo que el asunto está resuelto, y entonces la reacción es la que vimos. Permítanme, permítanme, ya nos vamos entendiendo, permítanme, permítanme porque es una aclaración necesaria. El senador Alejandro Moreno se acerca y me dice, estamos pidiendo la palabra con anticipación, que en este caso es efectivamente así, porque estamos en el procedimiento de las intervenciones ya fuera de orden y con el trámite habiéndose realizado, y lo único que hice fue decir que el trámite se había realizado. Yo quiero aquí plantear que todas las senadoras y senadores me merecen respeto, pero bajo ninguna circunstancia voy a tolerar que alguien me ponga un dedo encima, porque puedo, no, yo no los toqué, yo no los toqué a nadie, yo no los toqué a nadie, y los senadores reaccionaron a la agresión a mi persona, sí, sí, hubo una agresión. A ver, a ver, a ver, a ver, senadores, pueden estar en desacuerdo y les voy a dar el uso de la palabra. Sí, cómo no, no, a ver, aquí está el video, de que yo le digo, a ver, compañeros, serénense, serénense, que yo los he oído aunque no estén de acuerdo con ustedes, no, sí, no, sí, porque cuando yo le, miren, hasta tiraron este tiliche, cuando yo le digo al senador Alejandro Moreno que me diga desde su cruz lo que me está diciendo, les voy a conceder la palabra, y entonces me pone un dedo encima y eso yo no lo aguanto, yo no lo aguanto, porque no sólo es una falta de respeto a la presidencia, a mí el senador Moreno me merece todo respeto como me merecen todos los senadores y senadoras, y yo entiendo, permítanme, ya voy a terminar, yo entiendo que pueda haber exabruptos y tensiones, pero tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos, porque el senador Moreno es hombre y yo también, y me parece que tenemos que irnos respetando, me parece que tenemos que irnos respetando, Entonces, tiene, tiene la palabra, sí, no debe darse, no debe darse, no debe darse, no debe darse ningún roce personal de ningún senador, senadora, y eso no debe, si hubo una agresión a la senadora Zamora, no debe darse, debe, Toledo, perdón, senadora Toledo. Entonces, vamos a, ya reencauzado esto, senador Moreno.